Te presentamos la app Amex España. ¿Aún no la has descargado? Encuéntrala gratis en Apple Store y Google Play y accede a ella con rapidez y total seguridad a través de tu huella o reconocimiento facial. Y empieza a disfrutar de las ventajas de gestionar tu cuenta online, American Express. Podrás comprobar tu saldo actual y movimientos recientes. En la sección de puntos podrás ver los que has acumulado este mes y comprobar el saldo total. También podrás invitar a amigos a que soliciten su tarjeta para que viváis momentos únicos con el programa entre amigos. Puedes activar o añadir otra tarjeta en la sección Mi cuenta. Instálate la app Amex España y despreocúpate con toda la seguridad y respaldo de American Express.